con todo amor y desprecio para ti para bolivia con todo amor con todo amor y cariño de parte de acá de este otro cariñoso de méxico y acá el otro cariñoso colombiano y acá el otro cariñoso de perú y con ganas también te dedicamos esta canción que viene de bolivia dale cariñoso esa vamos vamos muchachos y salud esa cariñoso ay carajo por vamos querido carajo con sentimiento bolivia voy a contarte hoy mi triste pena la soledad que llevo en mi alma quiero contarte de tristes desengaños de ilusiones y de sueños he vivido entre montañas vallas he nacido y a tu lado los cuartos del buen caño las flores siguen mi tierra y su chango y ven que sean las zamponias con el viento huepa ¡Guy, guay, 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 guay! ¡Guy, guay, 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 guay! ¡Guy, guay, 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 guay! ¡Guy, guay, 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 guay! ¡Viva Bolivia! ¡Que viva el alto Perú! ¡Que viva la colombiana! ¡No digas eso! ¡Se quiebra la espina dorsal! ¡La columna vertebral del grupo! ¡Viva! 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 ¡Viva!